Música Bueno amiguitos, Bobby Valentina ya se ha levantado a dormir la siesta La tengo allí apartadita porque no me gusta ponerla aquí cerquita Bueno, os comento, mirad Tengo aquí aceite de oliva No me veis bien, ¿verdad? Me corto la cabeza ¿Quién viene por ahí? ¡Ay, el abuelito! ¡Ay, qué contenta se pone ella! ¿Qué pasa, Judy? Hola, cariño Aquí estoy haciendo los huevitos rellenos Bueno chicos, en un perón echamos aceite de oliva Y yo tengo aquí troceado lo que es calabací y berenjena El calabací es este, ¿vale? Y la berenjena es el que es así como con la berenjena Así como morado, fuerte Bueno, pues vamos a sofreír lo que es el calabací y la berenjena Lo ponemos al punto que lo queramos, ¿eh chicos? Os voy a decir de la manera que yo hago mis huevos con bechama y verdurita ¿Vale chicos? Bueno, pues ahora voy a echarle sal Y cuando ya tenga yo ya sofrito la berenjena y el calabacín al punto que yo quiera Lo digo siempre que cada uno le da su toque Pues seguimos nosotros Bueno amiguitos, pues esto ya tiene aquí el punto que yo quiero Lo voy a quitar ¿Veis? Ahí Bueno, voy a apartarlo y ahora os voy a apuntar Tengo aquí un recipiente El de ya recipiente que ustedes veáis bien oportuno Y le voy a echar El sofrito de la berenjena y el calabacín Y lo cubro bien la base A ver ¿Lo veis? Ahí Me cubro la base Y ahora Los huevos podéis ponerlos O bien los picáis chicos Picáis el huevecito Yo no lo voy, perdona un momentito Yo lo voy a picar, que es como a mí me gusta Picaros Aquí Yo lo voy a rayar chicos ¿Vale? Cogeis el huevecito Y lo rayáis Así Hasta rayar Todos los huevos Ustedes Queráis Me decís Me había comentado también que ponga en el canal que las recetas son sin gluten Amigos yo no puedo hacer Esta receta Si Esta que estoy haciendo Si Es apta para celíaco Pero mi canal tiene muchas recetas Que no Que son con gluten Entonces Entonces no puedo referir una cosa que realmente pues no se va a hacer sin siempre Perdonadme Vale Yo amigos Cuando es sin gluten casi siempre lo digo Esta por ejemplo es sin gluten Porque la bechamel que voy a utilizar En este caso ¿Veis? Por el sin gluten Que es del Mercadona Podéis hacer ustedes también la bechamel A mi Nicole es que le gusta mucho esta Bueno pues yo voy a terminar de picar todos los huevecitos Y ahora seguimos ¿Veis? Bueno amiguitos Pues nada Mira Ya tengo puesta lo que es la base de berenjena y calabací Le he picado el huevecito Picadito con el rallador Y ahora ya lo que me queda Es Echarle la bechamel Por encima Ya os digo Podéis hacer ustedes la bechamel ¿Vale chicos? Y chicas Podéis hacerle ustedes Y a Nicole le gusta mucho esta bechamel Una y voy a echarle otra ¿Veis? Porque le encanta Bueno Ahora otra cosa que le voy a echar Si escucháis ruidos de fondo De la mesa Es mi Julie Es mi Julie Que está aquí Esperando Mira Hola Julie Está ahí alrededor De la verdura y de la fruta Tiene que echarle tres en uno Y a la mesa ¿Veis? Que suena mucho Mira a ver Hay que apretar los tornillos Bueno chicos Pues Lo dicho Ya su bechamel Ahora vamos a coger Una cucharita Y cubrimos bien Y cubrimos bien con bechamel Esto está súper bueno Chicos Esta receta Aparte de ser sin gluten Es súper rica Yo Os la recomiendo Otra cosa consigo Yo voy a utilizar Este queso Si ustedes tenéis El quesito parmesano A mí se me ha acabado Porque yo es que Hago mucho gratinado Y es verdad Que lo uso también mucho Pero como no tengo Voy a echarle Manos a este A ver Y ahora A gratinar A gusto Chicos Y verdad Que rico sale Bueno ¿Verdad? No se te ve Julie Porque yo A mí se me ve la cabeza Casi cortadita Bueno Pues nada Mirad Voy a ponerlo Voy a ponerlo A gratinar Y ahora vemos El resultado final ¿Vale corazones? Venga Vamos allá Bueno amiguito Pues nada Ya tenéis aquí Los huevos con verdurita Y bechamel Pues venga Animaros y lo hacéis Y ya me contaréis Que tal os sale ¿Vale? Pues venga Un besito muy fuerte Y seguimos con nuestro blog ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!